La vida ya la reina y un verde va aquí por ti ya, por ti ya La vida ya la reina y un verde va aquí por ti ya, por ti ya Sé que mi gente quiera comprarme un mundo, por ti ya, por ti ya Dándeme en mi casa el recuerdo tuyo, por ahí va, por ahí va Recuerdo tuyo si alguien me muere, por ti ya, por ti ya Por lo que se llama y aquí me acuerdo, por ahí va, por ahí va Cuando camina y viene y viene así y por ti ya, por ti ya Aplausos 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 Aplausos